Antioquia la más educada El Valle de Aburrá avanza en Antioquia la más educada. 18.300 estudiantes participaron en las Olimpiadas del Conocimiento y uno de ellos, Juan José Muñoz, del municipio de Bello, fue el ganador absoluto en 2013. En temas de calidad, Bello cuenta con el 44% de las instituciones oficiales en categoría alta, 38% en categoría media y 17% en categoría baja. Sin embargo, el reto es grande, pues el 14% de estas instituciones bajaron de categoría. Para alcanzar la meta de mejorar la calidad educativa, 251 maestros y maestras ya hacen parte de las redes de matemáticas, lenguaje y etnoeducación. 22 directivos docentes se forman a través del programa Rectores Líderes Transformadores y la institución educativa Atanasio Girardot fue elegida como uno de los nueve colegios de innovación del departamento. En el Valle de Aburrá, 106 jóvenes con futuro se forman en una técnica laboral coherente con el desarrollo productivo de sus municipios. 176 jóvenes cursan una carrera profesional gracias a las becas de educación superior y 41 docentes se vieron beneficiados con una beca de maestría. La calidad de la educación comienza por la dignidad de los espacios. En el Valle de Aburrá, priorizamos obras en 42 establecimientos educativos. Además, Girardotas se destaca como el único municipio de la región ganador en la convocatoria de los 80 parques educativos. La tarea no termina y avanzar en la calidad educativa del departamento es compromiso para pasar la página de la violencia y escribir la de la inteligencia. Antioquia la más educada.